Quisiera pensar que todo esto No paso y pensar que solo fuiste La creación absurda de mi mente Quisiera pensarte Quisiera pensarte en otro tiempo En otro contexto, en otra vida Pensarte con otra cara Con otro cuerpo Pensarte diferente Pensarte de otra forma Quisiera pensarte Y a la vez Dejar de hacerlo Pensarte pensándome Pensar que me amas Pensar que aún estando lejos Distante con alguien más Tú me piensas Tú me piensas Quisiera pensarte en otro cuento En el que jamás nos conocimos Pensarte vagar sin rumbo Entre la gente Pensarte indiferente Y a la vez Rosándonos sin vernos Quisiera pensarte Y a la vez Dejar de hacerlo Dejar de hacerlo Pensarte pensándome Pensarte pensándome Pensar que me amas Pensarte aún estando lejos Pensar que me amas Distante con alguien más Pensar que me amas Tú me piensas Tú me piensas Pensarte, pensarte Pensar que me amas Pensarte aún estando lejos Distante con alguien más Tú me piensas Tú me piensas Quisiera pensar que todo esto No pasó y pensaba que solo fuiste La creación absurda Demente Que te inventé realmente No existes No existes No existes No existes No existes No existes Gracias por ver el video.